El hinojaleño Simón Peña, más conocido como Malatesta, artista e invidente que destaca por la técnica del tag art, el braille con el que leer y sentir el arte pictórico, expone nuevamente en el Museo Vázquez de Nerva tras los éxitos cosechados con sus anteriores propuestas. En esta ocasión lo hace con Manos que acarician, manos que matan, una muestra pictórica sobre el impacto emocional que le produce la violencia machista. La muestra se presenta en el marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Nerva con motivos del Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes a todos, de nuevo una presentación del Museo Vázquez Díaz, gracias al Ayuntamiento de Nerva que es nuestro principal valedor y gracias también a la Consejería, en este caso de Asuntos Sociales, porque la exposición que vamos a ver es una exposición que trata el tema de la mujer desde el punto de vista de un pintor que ya conocemos de otras exposiciones que ha hecho en Nerva, se llama Malatesta, Simeón Malatesta. Él aquí ha traído, como digo, dos exposiciones más, esta es la tercera, es un pintor muy prolífico y espero que os guste su trabajo. Voy a leer un texto de Pepa Romero, muy escueto, que habla de esta exposición. El artista andaluz Simón Peña Malatesta expresa en esta vasta obra de impacto emocional que le produce la violencia machista. Malatesta quiere que su obra sirva como acicate para fomentar la toma de conciencia ante esa lacra universal que es la desigualdad de género llevada a las últimas consecuencias. Para este artista prácticamente ciego, el sentido del tacto es el principal vehículo para canalizar las emociones. Por eso, el centro de la exposición lo ocupa un conjunto de manos rotas que simbolizan la dicotomía placer-dolor, ya que esas manos que asesinan a una mujer son las mismas que antes la han acariciado. Junto a las manos, unas piedras aluden a la lapidación, esa bárbara práctica presente todavía en algunos estados. El conjunto de la exposición impresiona no solo por el tamaño de la obra, sino también por la fuerza de las imágenes. El colorido de los cuadros es una constante en la obra de este artista. Los doce paneles en torno al centro que rodean al visitante, obligándole a sumergirse en el tema, contienen variedad de imágenes. Todas tienen un importante valor simbólico. Malatesta expresa en cada cuadro su personal manera de acercarse al tema. Ya digo, espero que os guste. Yo creo que con una exposición, como digo siempre, quien tiene que hablar más que nosotros es la propia exposición. Así que ahora nos dirá algo, si me aún. Contento de estar aquí con una nueva exposición, donde en cada una de ellas que he venido me han acogido con una fe en el arte total. Entonces, en esta última, que va dedicada a la mujer, tiene una gran importancia por el sentido de que es un problema bastante fuerte. Y tratarlo desde el arte había que tener mucho cuidado. Yo espero haber conseguido que la obra que os vamos a mostrar ahora responda a este objetivo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente, en primer lugar, buenas tardes a todos. Antes de nada, darle las gracias de nuevo al museo, en este caso a Juan, que siempre nos abre las puertas de este museo para todo lo que necesitemos. Ayer comenzábamos la jornada y también la comenzamos y el martes próximo las terminamos. Y sobre todo agradecida al artista por, bueno, por un poco ponerle voz en cada cuadro al sufrimiento que tenemos, ya no solo la familia, sino todo lo que es la sociedad. Estamos viviendo que este femicidio es día sí y día no. Y, bueno, simplemente que muchísimas gracias por llevar esta obra por todo el mundo, que desde Nerva estamos muy orgullosos de hoy recibirte, que tienes delante a un Consejo de Igualdad de Asociaciones de Nerva y te trasladamos nuestro agradecimiento. Bueno, pues, de nuevo, por tercera o cuarta vez, buenas tardes y bienvenidos una tarde más aquí al museo. Primero que nada, disculpar la ausencia del alcalde, que se encuentra en otros menesteres y a él le gusta siempre acudir a todos los actos de todas las áreas del ayuntamiento, pero hoy no podía ser. Y, bueno, ayer, como ha dicho mi compañera, inauguramos la Semana de la Mujer y fue la presentación de un libro que, para los que no estuviste, pues tenía el tema de la locura no me cura. Y la locura era el espacio donde el artista encontraba su expresión, era donde se sentía realizado. Y si ayer era un libro donde la locura era el lugar para mostrarse de donde se sentía oprimido, pues hoy es la pintura. Y la verdad que creo que aquí hay un doble éxito. Por un lado, la parte de su trabajo, porque, como ha dicho Juan, nos ve del todo y creo que eso es una superación que hay que valorar. Y, por otro lado, la temática que trabaja. Una temática que se tiene que sensibilizar tanto desde las escuelas como desde todas las áreas que puedan haber en cada sociedad y, como no, desde la pintura de otra forma. De una forma de denuncia donde tomemos conciencia, como ha expresado Juan, que las manos acarician, pero que a la misma vez se vuelven violentas. Y eso no lo debemos de consentir. Las manos son, por sí, suaves. Su tacto debe de ser aterciopelado y debemos de sentirnos todo el mundo arropado en esas dos manos que tenemos y que nunca deben de ir acompañadas de un acto violento. Así que agradezco el compromiso de Malatesta de estar aquí con nosotros por tercera vez en Nerva, de que estemos hoy aquí en una actividad más desde el área de políticas sociales y que año tras año nuestra lucha no sea solo con las manifestaciones y las huelgas, sino con todas las artes que tenemos a nuestra disponibilidad. Muchas gracias por vuestra asistencia y que disfrutemos. El autor quiere que su obra sirva como acicate para fomentar la toma de conciencia ante esa lacra universal, que es la desigualdad de género llevada a las últimas consecuencias. Para este artista prácticamente ciego, el sentido del tacto es el principal vehículo para canalizar emociones. Por eso el centro de la exposición lo ocupa un conjunto de manos rotas que simbolizan la dicotomía placer-dolor, ya que esas manos que asesinan a una mujer son las mismas que antes la han acariciado. Manos que acarician, manos que matan. ¿Por qué ese título? Porque es un tratamiento de la violencia de género. Entonces está claro que la mano que antes acaricia a una mujer, luego después es la misma que en algunas ocasiones la usa para matarla directamente. Es decir, que así es la violencia de género. Una realidad, desde luego, que de las mismas manos que a veces fueron amor puede salir la violencia más increíble. Así es, sí, sí. Y entonces yo por eso la planteo de esta forma. Están las dos manos en un círculo donde también está como una obra de arte de fondo que tiene también un cierto sentido que cada uno tiene que irlo descubriendo. Bueno, ¿en qué crees que deberíamos fijarnos más de esta muestra? Yo creo que la parte más importante, aunque no sea la más vistosa, son las manos. Eso es. Porque ahí es donde explicamos cómo es la violencia de género. Luego, los cuadros, es un homenaje a la mujer porque esto está todo pensado para que sea un homenaje a la mujer. y entonces se presenta con caras, con hechos, o sea, con mucha flamentación, o sea, muy roto. Es decir, como corresponde a una exposición de estas características. Bueno, a ti en tus obras siempre te gusta porque, bueno, son obras que ya nada más verlas sin entrar en profundidad, ya de momento nos dejan indiferentes, pero también abre un debate con la persona que lo ve, ¿no? Sí, en principio, es decir, en este caso, con la cantidad de color, que por eso cada pieza tiene un color distinto, lo que quiero es que, aunque estén juntos, el que ve la obra se tenga que detener en cada uno de los cuadros. Entonces, de esta forma, pues, percibe todo el sentido que tiene la obra. Bueno, en lo que tenemos colgado en la pared, vemos también algunas escenas que son realidades. Yo he visto por ahí, no sé si me equivoco, incluso imágenes de lo que podría ser una lapidación. Pues, posiblemente, es decir, que ya cuando estás trabajando en un tema determinado, a veces el subconsciente mismo te ayuda, y entonces, que eso es la creatividad, ¿no? Y hay cosas que están ahí, que tú no, dice, bueno, a lo mejor no lo he hecho, pero luego ya te das cuenta de que corresponde a que esté, ¿no? Bueno, todo suma, ¿no?, en esta lucha por la igualdad de las mujeres y, sobre todo, por la erradicación de la violencia de género, todo suma y el arte también, ¿no?, es una manera de concienciar, de llamar la atención. El arte debe servir para esto y para todo, es decir, porque es una forma de expresión donde tanto puedes hacer denuncias como puedes hacer un paisaje simbólico o abstracto, y, entonces, a cada uno lo va a ver de una manera, ¿no? Sí. Y, entonces, lo mejor que tiene este tipo de ser tantas imágenes es que has de fijarte más y a poderlo absorber todo lo que te estamos planteando. Y siempre fiel a su propuesta de TAC ART, ¿no?, de que el arte se puede tocar, te puede decir simplemente con tocar. Sí, en mi caso, que soy un pintor ciego, es fundamental, ¿no?, y, de esta forma, ayudo a todos los ciegos del mundo a que puedan entender el arte. Los once paneles en torno al centro que rodean al visitante obligándole a sumergirse en la temática contienen variedad de imágenes. Todas tienen un importante valor simbólico. Malatesta expresa en cada cuadro su personal manera de acercarse a esta temática. El conjunto de la exposición impresiona por el tamaño de la obra y por la fuerza de las imágenes. El colorido de los cuadros es una constante en la obra de este artista.